Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he visto en el canal y en este caso vamos con la guía completa de Bonnie, un vídeo que muchos lleváis esperando, sabéis que Bonnie es uno de mis dos principales decks junto con Uta, probablemente mi deck favorito ahora mismo para jugar, le he dado muchísima, muchísima caña los últimos meses, todo OP7, gran parte de OP6 la estuve jugando en el sim igual, en la versión asiática del juego, y si bien es cierto que hay jugadores que son mucho, mucho mejores que yo, creo que después de darme tantos cabezazos de tantas partidas y tanta mejoría que he tenido, creo que ya estoy en una posición en la que a muchos de vosotros os puedo dar un consejo, una guía, respecto a lo que es este deck. Primero de todo vamos a hablar un poco de qué tipo de deck es Bonnie, cómo juega, qué es lo que busca, luego veremos un poco sus cartitas base, las distintas versiones que tienen, las opciones de Tech, opciones de Counter 2K, etc. Y luego vamos a hablar un poquito de los matchups, tendréis los tiempos de todo abajo en la barrita de tiempos de YouTube, para poder saltar a la parte que más os interese en caso de que estéis buscando una en concreto. Empezando ya un poco en concreto con el tipo de deck que es Bonnie, qué es lo que busca Bonnie. Bonnie es a mí lo que me gusta de dominar como un deck tempo, es un deck que quiere jugar a su ritmo, que quiere jugar en su curva, tranquilamente, yendo metiendo tus bichos en el orden correcto, en el orden que tú necesitas que entren, tradeando el campo a tu ritmo, controlando cuándo pegas, cuándo no, cuándo se acelera la partida, cuándo se frena. Bonnie lo que busca es tener el control absoluto, hay veces que obviamente no vas a poder tener eso, y Bonnie también tiene herramientas para intentar robar partidas que no puede controlar del todo. Pero la estructura general, normal, que tiene una partida de Bonnie, que tiene un game diseñado por Bonnie, en el que Bonnie lleva las riendas, es básicamente, primeros turnos, intentar estalearlos de distintas maneras. Normalmente nosotros utilizamos nuestros buscadores recursivos y algún bloquercillo pequeño estos primeros turnos. Nuestros buscadores recursivos presentan doble amenaza, ¿por qué? Porque tú los bajas, activas habilidad, buscas, te permite colocar las cartas que necesitas para esa partida y encontrar los recursos que tú necesitas y tenerlos ya en mano disponibles, a la vez que se quedan en campo y siguen metiendo presión, ¿por qué? Porque si tu rival no les pega a ellos, vas a seguir generando ventaja de cartas en mano y es algo que no pueden permitir, entonces tienen que limpiarlos. Entonces ya te hace una función de blocker, te hace una función doble y te permite estalear y tranquilizar al principio de partida, sobre todo contra algún deck un poco más agro, te permite frenarles un poco el early game, que nunca está de más. Y después, una vez pasados estos primeros turnos en los que plantamos algún blocker pequeñito y los buscadores, empezamos ya a meter blockers más de utilidad, como los que veremos ahora que pueden ser Uroge, Basile y recuperadores de dones, como el propio Uroge o Cavendish. Los recuperadores de dones son muy muy importantes para Bonnie, porque ya veremos ahora el tema de las cartas, los líderes y demás, pero Bonnie necesita siempre o casi siempre dejarse un doncillo al pasar de turno para poder hacer su habilidad de manera defensiva. Entonces, es algo bastante prioritario el poder tener recuperación de dones resteados. Luego, entramos ya en un juego de late game. El late de Bonnie no es como, por ejemplo, el late de Enel que busca reventar al rival, bicho de rush, bicho que destruye, pego, pego, pego. Normalmente, los bichos de late de Bonnie, muchos de ellos, suelen estar diseñados para quemar recursos al rival, ganar aún más control de mesa, frenar toda la iniciativa que pueda tener tu rival, como son Keith y Doffy, que los veremos luego. Pero luego sí que tienes dos bichos, en concreto que son Jody y Zoro, que sí que se utilizan más como amenazas de finalización. Obviamente, si tenemos el control de mesa, ya tenemos un par de Doffys plantados, un Keith, un Basil, podemos ir a terminar partida perfectísimamente con eso. Pero nuestras cartas de finalización suelen tender más a ser un Zoro o ser un Jody Jones, que son dos cartas que cada vez están cobrando más protagonismo. Bueno, el Jody siempre lo ha tenido, es de las mejores cartas del color, pero el Zoro secreto de OP6 cada vez está cogiendo más y más peso. Una vez dicho esto, vamos a irnos ya al simulador y una vez que estemos en el sim, vamos a enseñar un poco las cartas base del deck de Bonnie, por qué las considero base y core del deck y luego vamos a ver un poco las distintas versiones que tenemos. Vale, pues ya estamos por aquí en el sim y lo primero que voy a hacer va a ser cargar las cartas que tenemos aquí core del deck. Estas cartas se tienen que llevar 99,999 periódico, o sea 100% de las veces, en cualquier deck de Bonnie. Ahora voy a explicar un poco el por qué, el por qué considero que son base, que son obligatorias, al menos por ahora, obviamente si en un futuro sacan cartas mejores se pueden llegar a reemplazar, pero a día de hoy, meta actual, tanto para OP7 como para OP8, estas cartas son inamovibles. Y estamos hablando de, obviamente, nuestro líder, llegó el Riboni, 5.000 de poder, 5 vidas. Cuando te ataca tu oponente una vez por turno puedes pagar un don y a cambio le puedes restear al líder o a cualquier personaje. Esto es algo muy fuerte, le anulas ataques, resteas bichos para luego poder tradearlos, entonces ganar ese control del mesa del que hablábamos. Es por eso que muchas veces, en muchas situaciones, jugadores buenos no pegan a Bonnie con nada porque saben que supone el dejar bichos resteados, lo cual es un target para Bonnie, para pegar, y que te va a anular el otro ataque, entonces va a ser muy ineficiente el pegar contra ella, a no ser que estés en un buen spot para ello. Y entrando ya en lo que son cartones, ya obviamente fuera del líder, tenemos a una de las principales cartas y, por desgracia, a una de las más caras del deck, que es este Cavendish de EB01, pero es obligatorio por 4 copias. Sé que es muy caro, para muchos ahora mismo esta carta es prohibitiva, pero es obligatorio. Son 5 o 6 mil, counter mil, on play, when attacking, si tu líder es supernova y no tienes otro Cavendish, recuperas 2 dones resteados, los pones como activos. Entonces, es lo que hablábamos, esta carta lo que te permite, uno, aparte de jugar más de lo que tú podrías normalmente, por ejemplo, en un turno de 10 dones puedes hacer Cavendish y Basil, que es este de aquí que veremos ahora, que es un coste 6. Entonces, estás jugando 11 dones y te dejas 1 activo, porque a efectos prácticos Cavendish cuesta 3 el bajarlo. Entonces, son 3, 6, 9 y te queda un don para la habilidad de Bonnie, mientras estás metiendo 11 de valor real. Es muy, muy bueno, te ayuda muchísimo y, aparte, su recursividad al ser buen attacking, te permite plantear ataques más fuertes para poder ir a buscar terminar partida, te permite bajar más bichos extra, te permite poder bajar bichos de 10, pegar y tener habilidad para, o sea, tener dones para poder utilizar la habilidad de Bonnie. Es obligatorio por 4. Luego tenemos a el que yo considero que es probablemente uno de los mejores blockers del juego y de los pequeñitos es el mejor para mí, que es este Don Quixote Rosinante. Coste 2.000 de poder counter 1.000. Blocker, en el turno de tu oponente, si uno de tus personajes resteados fuera a ser Kao, puedes en su lugar trasear a Rosinante y el Kao se anula. Vale, esto es un efecto de interrupción. Aquí entra un poco modo Yuge, modo Juez, que para algo me ha sacado el título. Básicamente, Rosinante es un efecto de interrupción, lo cual implica que el efecto de la carta del rival no llega a completarse. Es, si una de tus cartas resteadas fuera a ser, o sea, no es que sea Kao, fuera a ser, entonces, por ejemplo, te baja un Luchi que tarjetea a cualquier carta, yo qué sé, el mítico deck negro, te baja Luchi y te tarjetea el Cavendish para destruirlo, que es una carta que ya hemos visto, y el Cavendish está resteado, tú cuando te lo hacen target va a ser destruido, pero aún no lo has ido, puedes trasear a Rosinante y anular este Kao. Da igual que tarjeteen a Rosinante, da igual que intenten destruir a Rosinante a la vez, porque obviamente se lo destruyen antes, es lo que hay, pero cartas como Luchi, cartas como el Kaido que limpia toda la mesa, etcétera, etcétera, que destruyen todo a la vez, da igual, Rosinante puede proteger igual, porque se trasea a él antes de que se hagan los Kaos, entonces te permite saltarte y pasarte por el forro casi cualquier amenaza de las negras potentes. Entonces esta carta junto con el Keith que veremos luego, que no es obligatorio porque hay algunas listas que han conseguido funcionar sin él, pero lo roza muy fuerte el Keith, es una de las bases principales para poder jugar contra Negro, y Negro es quizás, no sé si el peor, pero está muy cerca de ser de los peores matchups que tiene Bonnie, entonces esta carta se vuelve fundamental para poder llegar a pelear bien, este que es uno de nuestros peores matchups, en combinación con cartas como Basil que veremos luego, el Keith y probablemente también Jody que viene ahora, que mucha gente la considera la mejor carta de verde, y a ver, hay cartas muy buenas, pero veo por qué lo dicen y la razón probablemente se la doy, es un 7-8000 con Rush, que al entrar resteas dos personajes o dos dones, lo de dos dones por ejemplo jugando contra Nami es criminal, el Jody dos dones fuera, a chuparla, y ya está, es buenísimo, pero este bicho lo que nos aporta, aparte de eso, es que luego nos quita a nosotros una vida, y diréis, hostia que mal, entre comillas, porque hay muchos decks, hay muchos matchups donde no te pegan, Nami, Enel, un Enel bueno, muchas veces, es lo que decíamos antes, no te va a pegar a lo tonto, y te va a hacer ataquecillos de mierda, porque tú muchas veces vas a pillar esos ataques, te va a dar recursos, que tú no se los vas a dar de vuelta, porque tú no le vas a pegar, entonces estás un poco puteado, y con Jody puedes bajarte las vidas extras, para no estar a rango de llamatos tus cartas, etcétera, etcétera, entonces, en muchas situaciones, va muy bien el poder quitarte tus propias vidas, porque va a la mano, no se trasea la carta de las vidas, entonces, es una carta que te da mucho valor, eso sí, hay que saber jugarla, no puedes jugarla a lo loco y sin control, porque ahí sí que puede ser perjudicial para ti, el uso de Jody correctamente, es algo que marca mucho el poder ver una buena y buena de una mediocre, más bien, ya digo, es una de tus cartas principales a la hora de buscar partida, lo meto, te giro los dos bloques que tengas, lo meto, te giro los dos dones que tienes para protegerte, reparto dones, meto ataques, Cavendish me recupera dos de los siete que pagué para el Jody, etcétera, 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 entonces, esta es una de las cartas principales, tanto para Tradeo en curva, porque que el rival tenga un par de personajillos en su turno de seis dones, tú llegas al tuyo de siete, metas Jody, le limpias la mesa entera y te dejes un 8000 en mesa, creedme que es algo que mete muchísima presión, pero muchísima, por ejemplo, contra un Don Quixote, el bajo Jody, te giro el Jinbei, te giro el Weevil, pego, 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 es muy, muy bueno, es muy, 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 muy bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta, que tiene tanto la opción de meterse en cuenta, curva, y con ello tradear muy bien la mesa, como una vez que ya está más avanzada la partida, ya tienes bosses, tienes Zoro, tienes Jody, tienes Doflamingo, tienes Keith, tienes lo que sea que tengas ya plantado en la mesa, poder hacer otro Jody extra de mano, o el primer Jody, dependiendo de la situación obviamente de mesa, girarle sus defensas, y ya ahí, pegas con todo como un animal, y se acabó, entonces, perdonad, puede servir también como carta de finalización, o como curva, perdonad que antes me he atragantado yo solo, soy especial, luego tenemos, a Uroge, o Uruge, como narices lo queráis pronunciar, que es un 4 o 5 mil counter mil blocker, que al final de tu turno, te devuelve un don, esto creo que ya con todo lo que hemos explicado del deck, no hace falta decir por qué es muy, muy bueno con Bonnie, te habilita una curva par decente, que es una de las grandes ventajas que tiene Bonnie, que hay muchos decks que sufren en una de las curvas, Bonnie tiene ambas curvas buenas, en plan, que voy par, bien, voy en par, pues bien también, o sea, Bonnie tiene dos curvas muy buenas, obviamente también depende un poco de las cartas que veas, etcétera, etcétera, y del matchup, pero no eres un deck que si le mandan a la curva mala, ha perdido directamente, eso es un punto muy positivo, y algo que me gusta mucho de Bonnie, luego tenemos a Basil, que es una bestia, Basil es un monstruo, es un 6-7 mil, perdón, un 6-7 mil, es que ando un fastidio de la garganta, perdonad, si tu líder es supernova, gana blocker, y una vez por turno, si este personaje fuera a ser removido del juego por cualquier efecto de nuestro oponente, en su lugar podemos restear un personaje del rival, esto implica que es obligatorio restear un personaje del rival para poder hacer su efecto, vale, esto es algo con lo que tenemos que jugar, si tu rival tiene personajes activos, sabes que Basil está bien, si tu rival su forma de removal son onplays, sabes que Basil está bien, porque en el momento en el que juegan el onplay, ese bicho ya es tarjeteable por Basil, entonces por ejemplo un katakuri jamás va a poder quitar a Basil, porque hace kata, te quiere mandar a Basil a las vidas, y tú como respuesta giras el kata, y ya está, por eso muchos decks negros han empezado a meter el shigan, eventos y demás, porque si todos están resteados, y metes un evento, ahí sí que puedes librarte de Basil, o con por ejemplo, ahora en 0-8, que viene el jack, con active main, ahí sí que se puede librar de Basil, porque se gira para activar el active main, y ya no hay nada enderezado, esa es la única forma de quitarte a Basil de en medio, entonces tenemos que jugar mucho alrededor de esto, de sacarle valor a Basil, de tiene un personaje enderezado, no pasa nada, nos pega tal, en cuanto vemos que pega con el último de sus personajes enderezados, ahí tenemos que empezar a tener cuidado, y a lo mejor bloquear para sacarle valor a Basil, etcétera, etcétera, y también una cosa que es muy importante, en muchos matchups, por ejemplo contra Luchi, mucha gente se guarda los Basils, no pega con ellos y tal, y Basil es necesario, lo hablaremos luego en los matchups, pero en Basil muchas veces es necesario que pegue, porque es un 7000, que mete mucha presión, que luego para limpiarlo es muy duro, porque limpiar un 7000 por combate empieza a costar, y aparte por efectos no te lo pueden quitar a gusto, entonces Basil muchas veces, hay muchos que pecan de no usarlo de manera ofensiva, luego tenemos a Bonnie, Buscadora de Supernovas, también puedes meter aquí a Baby Five, pero Don Quixote Pirates no se llevan siempre, y Supernovas se llevan siempre, por lo cual Bonnie score, la otra, obviamente si llevas Don Quixote Pirates, la llevas obligado, pero siempre llevas Supernovas, no tienes por qué llevar siempre Don Quixote Pirates, así que es una cosa bastante a tener en cuenta, y luego el eventito de cero, llevamos muchos, muchos, bichos, sin counter, entonces el evento de cero se vuelve fundamental, aparte es Don Quixote Pirates, en la versión B, tanto Supernova como Don Quixote, es buscable, lo cual viene bien, y tiene un trigger bastante bueno, que te puede llegar a salvar más de una partida, creedme, que he ganado más de uno y dos games, de hostia, trigger de evento de cero, te resteo el coste 4 que te quedaba para pegar, contra dex como Doffy, lo, etcétera, etcétera, y jaja, no me acabas partida, y al siguiente turno te reviento yo, entonces, es carta muy buena, es fundamental, y hasta aquí, las cartas que yo considero el core, la base de Bonnie, ahora vamos a ver primero, la versión, digamos, lo normal, la que es medio Supernova, medio Don Quixote, luego veremos una full Supernova, y para acabar veremos las cartas Tech, y opciones de counter 2K viables, vale, pues aquí estamos con un ejemplo de una lista, de lo que sería una B, un medio Don Quixote, medio Supernova, básicamente, como podéis ver, todas las cartas que hablamos de core, están algunas en tres copias, por ejemplo, el Rosinante aquí ha bajado a tres, se puede llegar a meter a cuatro, es un poco de adaptación, dependiendo del meta que tengas en tu zona, lo que esperes en el torneo, y demás, es un poco lo bueno, que Bonnie sí que tiene esta capacidad de adaptarse un poco, de, ah, me espero mucho negro, meto algo más de Rosinante, meto tal, ah, que hay más azul, pues a lo mejor puedo meter, ¿entendéis? tienes opciones, para adaptar un poco tu deck al meta que te vayas a encontrar, por ejemplo, hay mucho amarillo, pues puedes meter más Doffis de 10, Zoros, etcétera, etcétera, depende, como veis la lista, llevamos, cuatro Cavendish, que esto no se puede mover, llevamos el Apu Counter 2000, que restea blockers pequeñitos, su función, restear bichos pequeños, ahora mismo no tiene tantísima relevancia, por eso solo llevamos una copia, porque en alguna situación te puede llegar a salvar y puedes buscarlo, pero de normal llevamos, eh, solo una copia en esta lista, luego tenemos el kit de, blocker de costeo, bueno, eso no es un blocker, es una muralla, básicamente, es un 8-8000, que Don por uno, eh, en el turno de tu oponente no puede pegar a nada, que no sea un Eustace Capitán Keith, mientras este bicho esté resteado, entonces, es una muralla que absorbe golpes, tienes que pegarle a un 8000, lo cual ya duele bastante, y si tienes algún blockercillo, ya a pasar de aquí es muy muy difícil, y aparte, se puede restear a sí mismo, para poder jugar, eh, un coste 3 o menos desde la mano, con lo cual puedes jugar a Rossi de gratis, y al estar kit resteado, Rossi ya le protege de cualquier efecto de destrucción, raigos, eh, etcétera, etcétera, la debilidad de este bicho, cartas como Red Rock y demás, que sí que te putean bastante, o que te lo traseen con cartas como Brook, que ahí Rossi antes sí que no puede hacer nada, pero aún así, ya es un gasto bastante alto de recursos, para poder limpiarte al kit, luego el viola counter 2000, el dofi de 10, que es un 10-10 mil, que congela 3 bichos de tu rival, para que no te puedan pegar, y poder tradearlos a gustito, normalmente, esta carta, tú, lo, óptimo, hay muchas veces que no entra dentro de ese óptimo, y que simplemente el dofi de 10 tiene tanto valor, que lo metes y fuera, pero lo óptimo, es que lo intentes jugar cuando tengas, o Oroch, o Cavendish en mesa, para poder tener el don extra, aparte de los 10 que gastamos, es lo óptimo, Baby 5 counter 2000, no tiene mucho más, Rosy ya lo hemos visto, la otra Baby 5, que es el buscador, Odi, y Zoro, Zoro es una carta que probablemente, se podría meter tranquilamente en cartas core, pero hay listas que han ganado cosas, que no los llevaban, pero, si lo meto en core, tampoco pasa nada, cada vez se está viendo más y más Zoros, cada vez se está jugando con más y más Zoros, al principio la gente metía 2, luego se metieron 3, y ahora ya está entre 3 y 4 copias, el meta que hay actualmente, favorece el uso de Zoro, es un 9-9000, que básicamente puede pegar 3 veces, a cambio de 3 dones, la primera vez pegas, la segunda, te lo enderezas por un don, pegas, y lo puedes enderezar otra vez por 2 dones, y puedes llegar a volver a pegar, entonces, a efectos prácticos, y encima gracias a Rosinante, puede ganar más dones, estamos hablando de un bicho, que puede pegar 3 veces, mínimo, mínimo de 16.000, pudiendo hasta pegar de más, pudiendo pegar de 1 de 16, luego pegas con Cavendish, recuperas 2 dones, porque pegas de 16 con el Zoro, gastas 2 para enderezarlo, Cavendish atacas, te recuperas los 2, se los puedes poner al Zoro, y luego puedes pegar 2 veces de 18, bastante gracioso, la verdad, meter 9-6-18-18, bastante duro, y te permite, limpiarle el campo entero a tu rival, para jugar con calma, ir a buscar partidas, para robar, tú metes un Zoro, lo chileas ahí, siguiente turno metes Jody, le giras las defensas que tenga, y te dan los 3 dones justos, para pegar, Zoro, 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 Jody, líder y lo que tengas, todo a man salva, entonces, es una carta muy, muy, muy buena, fundamental, sobre todo, partidas contra Nami, partidas contra Enel, es que hay demasiados matchups, donde Zoro es clave, y aparte, tiene la putada, de que no es buscable, es lo único malo, que le veo a este deck, que tus 2 cartas, más potentes, en el sentido ofensivamente hablando, no son buscables, ninguna de las 2, el resto del deck, es enterito buscable, estas 2, perdón, perdonad otra vez la garganta, no lo son, entonces, es bastante, bastante clave, el poder conseguirlas, y darlas encontrado, por eso el número de copias, que van subiendo todo el rato, luego tenemos, el Eurouch, que ya hemos visto, Bonnie, que es un 5, 6 mil con termil, que lo que nos permite, es congelar un personaje, o un don del rival, parece una tontería, pero lo de poder congelarle, un don al rival, en el turno concreto, metido bien, por ejemplo, estamos en 7 dones, y nosotros, en 7 dones, tranquilamente, hacemos cualquier jugada, medianamente óptima, o pegamos de 6 a un bicho, en el campo que esté girado, o si tenemos un Eurouch, por ejemplo, podemos bajar un Rosinanti, y aún así tenemos un don para tal, lo que sea, metemos a Bonnie, congelamos don, y si estamos jugando contra un deck negro, ya no puede hacernos mori ese turno, estamos retrasando el mori a un turno más, y eso, creedme, que tiene muchísimo, muchísimo valor, o por ejemplo, estás jugando contra amarillo, ya te ha metido 3 llamatos, y tiene cartas en mano, y aún no te ha metido ningún ace, si le congelas un don, y le deniegas la opción del ace, le estás haciendo muchísimo, muchísimo daño, entonces, son opciones muy muy importantes, y por eso llevamos estas dos copias, que al ser buscable, también es relativamente fácil encontrarlo, luego, el Basile, que ya hemos visto por 4, Bonnie por 4, y el Apu, que es una de las opciones de counter 2000, que veremos luego todas, seguidas juntas, para que las veáis mejor, es un 2-3000, que con un don por 1, when attacking, restea uno de los dones del rival, el when attacking, sucede antes del, when opponents attack, y antes de que el rival pueda hacer nada, entonces, tanto en mirror, como en, en el matchup contra Nami, esta carta es muy muy buena, tú la plantas early, y molesta a Dios, pero a Dios, porque ya obligas a Bonnie, a dejarse dos dones todo el rato, y si se deja uno, sabes que en cualquier momento, puedes dar don aquí, 1 o 2, con 2 mejor, porque así haces algo de daño, pegas, y la anulas el don, por lo cual no te puede restear nada, entonces, sigues estando muy muy tranquilito, entonces, eso, mirror, y matchup contra Nami, esta carta es, Jesucristo, pero Jesucristo, y luego obviamente tenemos, el eventito de cero, que ya comentamos, en este caso llevamos dos copias, tampoco meter tres, tampoco sangraría nadie, entonces, es un poco la, la idea, y lo que estáis viendo, es que es un deck, que tú buscas mucho, el jugar estructurado, el, que voy curva impar, turno 1, buscador, turno 2, buscamos, y dependiendo de lo que haya hecho él, si ha metido algún bicho o tal, podemos hasta plantarnos el rosinante, o simplemente buscar, meter otro buscador, y volver a buscar, hay opciones, dependiendo aquí un poco, nuestro turno de tres dones, turno de cinco dones, buscamos siempre Cavendish, turno de siete dones, Jodi o Basile, turno de nueve dones, Zoro o Keith, es como, un bicho por turno, que es, la fortaleza, y a la vez, una de las debilidades de Bonnie, que juega un bicho por turno, como mucho dos con el Keith, y ya es una locura, no tiene estos combos, que tiene Doflamingo, detener a la mesa turno 3, juega su curva tranquilamente, pero a cambio, sus bichos son muy buenos, y muy eficientes, y es un poco la idea, la base, y el, y el concepto de Bonnie, el jugar tranquilamente, con un bicho por turno, cada vez, luego, un poco tema de, por qué los números, y demás, lo que tienes que buscar, en estas listas, es no cargar demasiado, ninguna de las dos partes, ni tener demasiado Supernova, ni tener demasiado, un Quixote Pirates, y muchas veces, esto lo haces, con los counters 2000, para ir equilibrando, más o menos los números, porque si cargas mucho un lado, es más probable, que las búsquedas, del otro fallen, entonces, teniendo en cuenta, que estos dos no son buscables, sueles, tener unas 42 cartas, más o menos, que quieres repartirlas, y no quieres que haya, 12, y 30, ¿sabes? buscas más, que haya un, 20, 22, 21, o sea, y así lo metes 50, 50, pero, la idea es un poco esa, es, mientras mantienes opciones, separar lo máximo posible, tus dos, arquetipos, en números que estén equiparados, para que las búsquedas, sean lo más eficientes posibles, y luego, este es un poco, ejemplo de lista, de lista de doble arquetipo, que ya digo, hay tech, hay cosas que podéis cambiar, dependiendo a gustos, que hay más dex agresivos, pues, subís los kids, que hay más dex negros, subís los rosies, que hay más dex amarillos, pues, podéis subir los doffies, hay opciones siempre, así que nada, esta es la lista, de doble arquetipo, y ahora vamos a ver, un poco lo que vendría a ser, la mono, la simplemente, supernovas con extras, pues aquí ya tenemos la lista, full, full de supernovas, tenemos alguna cartita extra, obviamente, para compensar un poco, la falta de counters 2000, de don quixote pirates, y gracias a eso, podemos meter unos counters 2000, se podría decir, más eficaces, como estamos hablando, del caso de hizo, que es probablemente, de los mejores counters 2000, que tenga verde, que es un 3-3 mil, que on play, resta un bicho de coste 4, del rival, esto te da unos turnos, quizás un poco más ofensivos, te permite, en algunos casos, poder girar bichos, a buscar partidas, sin necesidad de gastar los 7 donos, en jodi, te abre posibilidades, y si no, sigue siendo un counter 2000, muy bueno, es cierto que no es del arquetipo, pero es que llevamos tal cantidad, de cartas del arquetipo, que la búsqueda, jamás va a fallar, lo malo que tiene esta lista, por ejemplo, es que los eventos de 0, no son buscables, que es otra de las, de los pequeños problemas, que te puedes encontrar, la falta de 2 fits de 10, para matchups de amarillo, aunque bueno, tienes los zoros, con lo cual, más o menos puedes compensar, y el resto de deck, simplemente es, los supernovas, van en más unidades, como por ejemplo, lo podéis ver el Keith, que añades, más counters 2000 supernovas, de los doble apus, entran cartas como Bartolomeo, y el resto de la lista, es muy muy similar, el funcionamiento, es más o menos el mismo, la idea detrás del deck, es más o menos la misma, la cosa es que la adaptación, los matchups, y un poco, contra quien ganas, y contra quien pierdes, sí que se afecta un poco, entonces, es un poco más, a gusto del jugador, a estilo de juego, un poco por pequeñas variaciones, que haya una, que sea clara, claramente superior a la otra, depende el meta, en el que os encontréis, os va a funcionar mejor, una u otra, eso ya es jugar ambas, probar cosas, ver que os gusta más, ver que quitáis, ver que ponéis, porque ninguna, de estas dos listas, es completamente cerrada, es algo 100% cerrado, pero a niveles extremos, sino que más bien, tienes muchas opciones, bueno a ver, tienes bastantes, tampoco nos vengamos arriba, tampoco hay 500, pero sí que tienes unas cuantas opciones, que es lo que digo, Barto, aquí hay mucha gente, que vamos a ir ya, a ver las cartas de hecho, no voy ni a meter corte, ni nada, hay mucha gente, que prefiere, llevar a este X-Drake, en un deck de supernovas, porque te da la capacidad, de limpiar 4s, de manera eficiente, en curva, tradear bien, tiene counter, es una carta interesante, no lo voy a negar, en ningún momento, también está el propio Barto, porque hay gente, que en el doble arquetipo, sigue llevando Barto, porque la capacidad de ciclado, para poder llegar a los Zoros, y al Hody, la consideran muy muy buena, importante, que lo entiendo, tenemos al Dellinger, que hay listas, muy más, muy más sí, que bien hablo, muy cargadas, en Don Quixote Pirates, pueden considerarlo interesante, porque al final de turno, te devuelve un don, que eso está muy muy bien, para Bonnie, tenemos al Rosinante, que es una lista, más agresiva de Bonnie, que está muy centrada, en ganar la negro, Rosinante contra negro, sí que va muy bien, porque básicamente, su onplay es que lo resteas, y juegas un personaje, verde, de coste 5, y en el turno, de tu oponente, mientras este bicho, esté resteado, tus bichos activos, de coste 5, no pueden ser, de coste original 5, aunque lo bajen, da igual, no puede ser destruido, por efectos, entonces, contra negro, sí que es una tech, muy buena, si vuestro local, o vuestro lo que sea, está infestado en negro, sí que puede ser una tech decente, el problema es que, en el resto de matchups, no brilla demasiado, y te obliga, a cambiar tu lista, para adaptarla más, ¿por qué? porque tienes que llevar más 5, con los 5 de base, que vamos a ver un segundo, para hablar de ello, en la lista normal, tenemos 5 naturales, tenemos a Cavendish, Bonnie, y, me estoy saltando algún 5, porque creo que no, entonces, hacen falta meter más 5, para que, el, el Rosinante pueda funcionar, hay opciones, que os enseñaré ahora un poco, cuando hablemos de los counters 2k, que están por ahí, que pueden servir, pero, te requiere por ejemplo, meter más extrakes, meter más bonis, meter más cartas de coste 5, para que Rosinante pueda ser, consistente, y esto es algo bastante, bastante importante, normalmente lo queréis bajar siempre, con Cavendish, pero, no siempre está la opción, y, es obligatorio, mínimo bajarlo con un 5, para que sirva de algo, y es lo que digo, te da una capacidad de agresividad extra, te da esa opción contra negro, pero es muy, muy situacional, entonces, lo dejo aquí como carta Tech, y ya, y por último, tenemos a Don Krieg, esta carta es como, una apuesta mía, en muchos casos, pero, sobre todo a futuro, ahora que el Doffy azul, se va yendo popularizando, poco a poco, esta carta cada vez, me va gustando más, es un 6-7000, que on play, trasías una carta de tu mano, destruyes dos personajes, de coste 4 del rival, Don por uno, gana doble attack, vale, contra Dex, como por ejemplo, el Doffy azul, en 5 dones, es muy, muy fácil, que te pegue de habilidad, te haga cualquier combito, tal, y te plante 2-4, que gracias a Bonnie, va a haber 2-4 resteados, muy, muy fácil, en la gran mayoría de casos, poder plantarle esto en curva, reventarle la mitad de la mesa, mientras tú plantas un 7000, me parece absurdamente bueno, entonces, es una Tej que estoy planteando, que he estado probando, y lo que he estado testeando, de 8-5, jugando contra el Doffy azul, con Krig, el matchup se facilita muchísimo, o sea, si ves un Krig en ese matchup, lo aplastas de una forma, es dura, el daño que le hace Krig a Doffy, entonces, como carta Tej, más a futuro que a presente, porque a presente el Doffy es, bueno, está ahí, pero tampoco es la grandísima cosa, pero cuando salgan los STs y demás, esta carta es una que tengo que, mirar muy bien, porque probablemente acabe teniendo hueco, lo malo es que no tiene counter, es un poco la putada, y ahora, vámonos a ver los counters 2k, y entrando ya en counters 2k, que ya es casi lo último, para acabar antes de entrar en matchups, y demás, tenemos a los que ya hemos visto, obviamente el doble Apu, el Izo, que es obviamente uno de los mejorcitos de counter 2000, y las violas, Baby Fives, de Donkey Shot de Pirates, viola, que se me olvidó decir, es una carta relativamente decente, en el mirror también, porque si la metes y te dejas los doncillos, quieras que no puteas al rival, porque ya le estás quitando dones, entonces, ya le estás puteando muchas veces, y ya no solo en el mirror, por ejemplo, contra amarillo también puede doler, etc, etc, entonces, es una carta que nadie la tiene en cuenta, pero que muchas veces, es una jugada que te puede ganar, partidas, el bajar viola, lo digo totalmente en serio, pero ya comenté antes, que el hecho de la configuración en 2K, que es algo que quiero repasar aquí más a fondo, normalmente, cuando estás metiendo estas cartas, y tienes estos Apus, depende el meta, para ver cuál metes, por ejemplo, entre los dos Apus, si necesitas restear blockers pequeños, o cartas pequeñas que te molesten, o si necesitas quitarle dones, para matchups como Nami, Bonnie, etc, etc, un poco, qué opción quieres de cada uno de ellos dos, y lo mismo con estas dos de aquí, aunque estas no son tan tan relevantes, y luego, el número de cada uno, lo que tienes que intentar es equiparar, es balancear, el número de cartas de cada uno de los arquetipos, que todas las búsquedas, tengan tanto opciones ofensivas, como defensivas, no cargues toda tu defensa, en Don Quixote Pirates, y toda tu ofensiva en Supernovas, porque muchas veces, vas a tener que buscar con Bonnie, y vas a necesitar a veces opciones defensivas, a veces opciones ofensivas, entonces, está bien, que todos los arquetipos, que lleves, tengan distintas opciones, es cierto que Don Quixote Pirates, Midgame, está un poco pillado, porque no tiene ninguna carta, de coste 5, por ejemplo, que sea rompedora, pero sí que te permite, o pillar Doffy, de cara a un late, más tal, o pillar counters 2000, para defenderte de mano directamente, mientras que Supernova, te permite pillar Midgame, te permite pillar counters 2000, tienen obviamente funciones distintas, pero el balanceo del número de cartas, sigue siendo algo muy básico, y muy fundamental, y luego tenemos a Carrot, que Carrot es de estas que he comentado, que si metes Rosinante, Carrot es necesario, que entre en el deck 100%, ¿por qué? porque es un counter 2000, que viene unos del arquetipo, pero es un coste 5, que al final del turno, te devuelve un don, entonces estamos hablando, de un recuperador de dones, que sale de Rosinante, aparte de ser un counter 2000, entonces, tú si vas a meter a Rosy en el deck, tienes que meter lo que hablábamos, tienes que meter esta Carrot, de counter 2000, tienes que meter, o X-Drakes, o más Bonis, etcétera, etcétera, tienes que subir, sí o sí, el número de cartas, de coste 5, mínimo unas 10, 12, para que el deck pueda tener, un mínimo de consistencia, aceptable, porque con el Rosinante de 8, necesitas esa agresividad extra, necesitas, no tienes tan, tan, tan buen late game, metiendo el Rosinante, porque tienes que quitar, otras piezas de late, entonces, eres un más de mid game, por así decirlo, y tienes un poco más de presión, en acabar la partida, algo más rápido, gracias al Rosy, también, lo que decíamos, en matchup contra negro, es mucho más duro, la variante de Rosinante, pero bueno, estos son los counters 2000, un poco la configuración, que quería que supierais, que quería que entendierais, el por qué se lleva, cada tipo de counter, en cada uno de sus momentos, y poquito más, vamos a pasar ahora, a hablar un poco, de los matchups, de cuáles son más favorables, cuáles no, qué cartas son importantes, en cada uno de ellos, vale, y para empezar, primer matchup, vamos a hablar de quizás, uno de los que te es más molesto, vamos a quitarlo ya de en medio, estamos hablando del Rob Lucci, es cierto, que una vez que se le va el stage, ya no es tan, tan, tan duro, como era antes, porque lo de que antes, por ejemplo, te pudiera limpiar a Cavendish, soplando gracias al stage, pues no era tan divertido, ahora ya tiene que invertir, al menos algo más de recursos, le cuesta un poco más, te ha mejorado un poco el mid game, sigue siendo favorable para Lucci, en mi opinión, pero ya no es tan fácil, porque por ejemplo, antes para limpiar al, al Basile, con el stage, era Basile, eventito, y para afuera, pero ahora ya le empieza a costar algo más, tiene que meter algo más de recursos, le forzamos, el que tenga que tener 10 cartas en el trash, para poder, bueno, 9 técnicamente, porque ya se cuenta a sí misma, pero para poder activar el Tempest Kick, tener esas cartas en el trash, ya, es como que el matchup, ya no es tan sencillo, para Lucci de jugar, se nota mucho más, cuando un Lucci es bueno ahora, en el matchup contra Bonnie, que antes, al menos en mi opinión, y, ya digo, es un matchup, que antes a lo mejor, yo lo ponía 70-30, ahora podemos estar hablando, a lo mejor, de un 60-40, 60-65-45, perdón, 65-35, obviamente, estamos hablando de esto, de si pones dos jugadores, promedio, si pones a la mejor Bonnie del planeta, contra un Lucci promedio, yo te diría que hasta es favorable, para la Bonnie, eso obviamente, aquí, la destreza del jugador, importa, y mucho, pero que pasa, si pones al mejor Luchi del planeta, contra la mejor Bonnie del planeta, probablemente, 6 de cada 10 partidas, te las gane el Lucci, si te vas a 20, a lo mejor, son 13 de cada 20, y gana 7 la Bonnie, algo por el estilo, es un matchup favorable, para Luchi, al menos, esa es mi opinión, y es lo que hay, cosas, importantes en este matchup, tienes que tener en cuenta, su destrucción, siempre, también ten en cuenta, que él, se briquea, mucho, hay muchas veces, que Luchi briquea, lo que no está escrito, entonces, si tú te ves mal, muchas veces, contra Luchi, te renta tirarte, aunque bueno, contra en general, cuando ves que vas a perder 100%, te renta el, ir, a, a por la desesperada, porque si ya has perdido, reza, y si sale el 1%, intento de que no tenga nada, de counter en mano, pues salió, pero, lo que iba a decir, en este matchup, es un matchup, en el que briquea mucho, por lo que gastarle recursos defensivos, tradeando el campo, es algo muy, muy, muy positivo, algo que podemos hacer, relativamente fácil, eso sí, tenemos que tener en cuenta, que la mayoría de nuestras cartas, tipo Cavendish, Urush, y demás, no van a durar mucho en campo, entonces, para nuestro plan de partida, tenemos que contar, como que esas cartas se van, también, el combo que hablé antes, de Kid con Rosinante, es algo que les molesta mucho, sobre todo, si no han visto el Brook, porque no se lo pueden quitar, como de encima, tienen que gastar, muchos recursos, para quitárselo, ahora encima, que no tienen el stage más, porque con un solo evento, ya no llega, para quitarte al, al Kid en medio, porque antes podías hacer stage, más Tempest Kick, más, carta de destrucción, y ya estabas, más o menos a rango, de muchas de ellas, ahora, ya les empieza a costar, un poquito más, es cierto que aún puede hacer, ataque de líder, más Tempest Kick, más el Brook, pero ahí ya se está gastando, medio turno, entonces, bueno, vale, bien, si tienes todo en mano, y te has gastado, dos cartas en mano, ataque de líder, y la mitad de tus dones, en quitarme un Kid, vale, bien, aún sigo teniendo el Rosy, para bloquear, y sigo teniendo el resto de mi mesa, vale, bien, aceptamos, aparte, cuando te pegue con el líder, para bajar el coste, tú le vas a poder girar otro bicho, entonces, si yo que sé, si tiene un Moria, o cualquier otra cosa, que haya bajado él antes, o un Jack, o lo que sea, vas a poder rasteárselo, va a ser molesto, de narices para él, entonces, es duro, es molesto, el combo de Kid con Rosinante, la verdad es que es algo que incomoda a muchos luchis, si tiene la mano perfecta, y puede lidiar con él, mala suerte, pero en la gran mayoría de casos, no los va a tener, luego, también es muy importante jugar alrededor del isho, muchos decks negros, en general, ya no hablemos del uchi, podemos meter Moria, está igual, muchos decks negros están metiendo ishos, entonces, tenemos que jugar con él en cuenta, a la hora de nuestro número de cartas en mano, porque no hay nada peor que tener la partida pillada, que te juegue un isho, que te quiten las dos cartas que necesitabas, que te las pincen, y perder por culpa de eso, entonces, es como, en muchos casos, es jugar contra la Pudding, es saber qué cartas tirar, cuándo tirar, cómo tirar, mantener un número de cartas en mano, en el que, o tiene recursividad, en plan de que tengo, vamos a poner una situación en la que, Jodis me gana la partida, pues si tengo tres Jodis, me la pela pillar 25 cartas en mano, porque, juegame isho si quieres, píllame dos Jodis, tengo el tercero, ahí, vale bien, pero esa situación, no pasa prácticamente nunca, entonces, lo más normal, es que Bonnie muchas veces, quiere tener 25 cartas en mano, para poder bajar el ki, defenderlo, gastar counters, en tradear mesa, si no hay ki, etcétera, etcétera, pero no siempre puedes hacer esto, y, contra decks negros, que muchas veces llevan a isho, estás en esa situación, porque, a no ser que veas muy claro el Moria, porque hay veces que ves muy, muy claro que, o hace Moria o pierde, entonces, si ahí te hace isho, te la pela, pero si ves que 100% va a necesitar meter el Moria, y que tiene el Moria, porque, se huele a kilómetros, cuando alguien tiene un Moria, no sé cómo hace esa carta, debe apestar, pero es que todo el mundo sabe, cuando alguien tiene un Moria, básicamente, ahí sí que te puedes permitir, arriesgarte un poco, y decirle, ¿estás seguro que no quieres tirarme el isho? mira cuánta cartita tengo en mano, pero de normal, muchas veces tienes que balancear, el, vale, me mete dos ataques, yo no de normal, me comería los dos ataques, pues voy a conterear uno, me como el otro, y así me quedo con un número de cartas de rango decente, para protegerme del isho, y fuera de eso, cosas también importantes, que ya me he olvidado si lo dije o no, Basil, lo comenté al principio de todo, por eso a lo mejor me estoy liando, Basil en este matchup, es muy importante, que pegue, que trabee, que meta presión, que agobies, porque si dejas a Luchi, llegar con cinco vidas a gustito, tranquilo, al leigem, ahí vas a sufrir, ahora bien, llega Luchi con dos vidas al leigem, y el cabrón está súper incómodo, súper incómodo, porque sabe que en cualquier segundo, como un solo se escape, es partida, porque Luchi no tiene la capacidad de defender tres bimbazos, no la tiene, ya puede tener la suerte de su vida, y tener todos los dos mil preparados en mano, porque los dos mil de Luchi, lo malo es que se gastan, no es como Bonnie, que se gasta muy, muy ocasionalmente uno, los dos mil de Luchi, las Urus, las Califas y tal, son cartas que muchas veces se gasta, se trasea el propio líder, etcétera, 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 entonces, ya de por sí es un deck que sufre de eso, entonces, le cuesta estar a baja vida a Luchi, muchas veces es eso, metemos presión con los Basil, con los Cavendish, etcétera, etcétera, en turnos de early, y, como decir, la idea de sacar valor a nuestras cartas, en la gran mayoría de casos que podamos, ¿por qué? porque en la gran mayoría de veces van a morir, entonces, si vas a morir, dame valor, lo que decíamos, juego un Cavendish, por gracia y del Espíritu Santo sobrevive un turno, pegas con él, no te piensas el no, me lo dejo de pie para que no me lo, pegas con él, ¿por qué? porque te lo va a limpiar, si no te lo puedo limpiar del turno pasado por un milagro del Señor, te lo va a limpiar este, entonces, ¿sabes qué va a morir? pega con él, sácale valor, pega, 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 a lo que tú quieras, pero pega, saca valor a las cartas, es más inmediato, es un juego más rápido, no puedes permitirte el ir tan lento, el darle tiempo al Luchi, entonces, sí que tienes que meter un poco esta velocidad, velocidad extra, y estos son un poco los tips que os podría dar para jugar contra Luchi, o bueno, en general contra Luchi, contra Moria, son más o menos lo mismo, de hecho, probablemente la imagen haya partido, y haya puesto Luchi barra Moria, sí que hay cosas distintas en el matchup, por ejemplo, Moria te mete más presión de personajes, mientras que él se baja la mano solo, entonces, contra Moria, a lo mejor sí que te renta más, el hacerle un poco de starf, en el sentido de ir a pegarle, a sus bichos, limpiarle la mesa todo el rato, porque sí, te lo devuelve, pero cada vez que te devuelve un bicho, está gastando cartas en mano, cartas en mano, cartas en mano, todo, todo el rato, entonces, ahí sí que le podemos hacer sufrir, dejarle sin nada, control de mesa total, y luego ya pegamos, dependiendo obviamente cómo se evolucione la partida, tienes que ser siempre, siempre tener respuesta a lo que pasa en la partida, no simplemente tengo mi plan, voy a hacer esto y ya está, tienes que tener respuestas, que ves que sale de una forma, pues tienes que adaptarte, obviamente no juegas igual contra un deck que sale bien, que contra uno que sale mal, y se puede ver luego, el siguiente va a ser el Black Yellow, y ahí sí que es muy muy importante, ya lo vais a ver muy muy claro, y poquito, perdón, poquito más, vamos a ir ya con el Black Yellow Luffy, vale, pues vamos ya con el Black Yellow Luffy, este matchup, igual que decíamos que el otro era una putada, que es un matchup difícil, este es literalmente al revés, este es uno de los matchups más freeze que tiene Bonnie, es quizás una de las razones por las que opino, que Bonnie es muy muy buena opción en el meta, que estamos actualmente a día de hoy, ¿por qué? porque Black Yellow tiene pinta, que va a ser de los mejores decks del meta, es muy compacto, es muy muy bueno, tiene bastante buena matchup, tier o como lo queráis decir, matchup chart, pero, Bonnie la revienta, ese es el resumen, Bonnie la revienta, entonces, tienes dos estrategias, que es lo que hablábamos antes, dependiendo de lo que haga el rival, tienes dos estrategias muy claras, si el Black Yellow sale normal, no tiene una partida loca, lo starveas, starve, para aquellos que no lo sepáis, consiste en básicamente, drenarle todas las cartas, recursos al rival, y sus ganas de vivir en muchos de los casos, para simplemente esperar, tranquilamente, no le pego, no le doy recursos de vidas, me defiendo, le tradeo toda la mesa, me sigo defendiendo, tranquilo, me baja una cosa, me baja otra, y Luffy y todo el mundo sabe, que cuando se empieza a transformar, a volverse un 9000, empieza a hacer sus combitos, es muy duro, pero que si le aguantas 2-3 turnos, se queda sin fuelle, no puede seguir transformándose, y se acabó la partida, porque no puede seguir bajando pequeñitos, no puede seguir, si te juega un Moria, dos Morias, y ahí se acabó, entonces, un Luffy que sale normal, le estar veamos, y la gran mayoría de partidas, las vamos a poder ganar, de una manera muy muy cómoda, ahora bien, Luffy sale, modo avión, Plan P al principio, o Hiyori, o Makino, te mete el Luffy de 5 en curva, que si pequeñito, que transforma carta de Makino, sale como un avión, y a turno 5 ya tiene una vida, ahí pegamos como monos, ahí va a sangrar, ahí es turno de 7 jodia cabeza, ¿por qué? porque en turnos bajos, el Luffy sufre al transformarse, sufre mucho al transformarse, ¿por qué? porque por ejemplo, vamos a ver que, en un turno de 6 dones, está 0 vidas, tiene que dar 2 dones al líder, meter 2 bichos pequeñitos, y ya ahí ya está sufriendo, si le consigues limpiar ese turno, y le dejar otra vez, todo tal, él ya tiene que hacer un Moria, en muchos de los casos, o dar 2 dones al líder, meterse 2 vidas, pero muchas veces, ya no tiene 2 pequeñitos, entonces ahí, ya no puede transformarse completamente, y se deja una vida, que tú le pegas, se la mandas al bottom, y ya está sufriendo, entonces, en las partidas que salga como un misil, es un error intentar estarbearle, porque te va a reventar, en las partidas en las que sale como un misil, tienes que cambiar tu chip, y decir, vale, se acabó el estarbeo, agresivo, voy a partirte la cara, es un poco la clave del matchup, el saber identificar esto, no quiero decir que, como os juego una flampe, ya nos volvemos locos, sobre todo es, si en 5, o antes, gracias a Makino, y demás, que Luffy lo puede hacer, si te planta Luffy, de picarse vida, a volverse un 8000, ahí nos volvemos locos, si te planta super early S, y empieza a activar el efecto, y se empieza a bajar vida, bajar vida, bajar vida, ahí nos volvemos locos a pegar, ahí se acabaron las tonterías, de un modo muy, muy vasto, ahí le reventamos la cabeza, también hay que ver, el resto de lo que juega, porque si te juega eso, y el turno siguiente, no hace una mierda, pues, vale, bien, pero, pero es adaptación, este matchup es adaptación, y, es lo que digo, Jody siempre es una carta muy buena, en este matchup, y en casi cualquiera, te permite quitarte dos sabos de en medio, para ir a finalizar partida, Zoro es Jesucristo, porque dices, soy un líder de 9000, y Zoro dice, pues te pego tres veces mínimo de 9000, y el otro, ah, vale, entonces, el poder hacer, Jody, te giro los dos sabos, te pego tres bimbazos de 9000 al líder, aunque esté transformado, cuidado como tenga poca mano, que es, es otro recurso bastante bueno, hay que tener cuidado del Kuzan, que se lleva ahora, más el roqueto, y demás, porque sí que puede ser una amenaza, pero aún así, estás en un muy buen spot, en este, contra este DECA ahora mismo, y es lo que es, y es una de las principales razones, por las que Bonnie está bien, por el matchup este, porque es que es, es free, es regalo de navidad, es otro 70-30, pero este a favor, y, poco más con el Black Yellow, si tenéis cualquier duda, de este o de otros matchups, de los que estemos hablando, me lo podéis dejar en comentarios, sin problema, pero bueno, vamos a pasar ya, con el siguiente matchup, que es otro de los durillos, que es Nami, vale, y centrándonos ya, en esta señora con bastón, es una putada, este es otro matchup de los malos, lo he hablado con Izzy, y me dice que no es pa' tanto, y luego el cabrón se ríe en mi cara, cada vez que jugamos, yo lo considero un 70-30 para Nami, tiene que salir, boni perfecta, tienes que ir curva impar, meter 5 cabindis, 7 hodi, 9 zoro, y luego otro hodi, o otro zoro, si tienes la suerte, de que Nami no sale proactiva, que ahora hablaremos de eso, que intro coña, y memes aparte, el deck tiene algunas opciones, y hay cosas que hay que saber, pero normalmente tú no eres capaz de meter la agresividad que te requiere el ganar la Nami, entonces esto es algo que te putea mucho, porque aun haciendo esto, aun metiendo todo perfecto, si la Nami también ve más o menos perfecto, y es buena, porque se nota, pero Nami es uno de los decks que más se nota, si os toca una Nami en mesa 1, y es alguien que más o menos juega por diversión y tal, y os toca un enfermo de estos de niveles extremos en, perdón, he dicho mesa 1, en ronda 1, y os toca un enfermo en ronda 10, el deck no es ni el mismo, las cartas son las mismas, pero es como que te han cambiado el deck, ni se parece, entonces, es muy muy importante, los jugadores en este matchup cambian completísimamente, pero como te toca una Nami, Nami, Nami buena, es un 70-30 para mí, y lo que decía antes, de que es importante leer el estado de la partida, es que Nami no siempre puede ser proactiva, ¿a qué me refiero con ser proactiva? a quitarse cartas en su propio turno, hacer callas, hacer Sanjis Pilafs, meter blocker, meter gloriosa, ahora tiene muchos más recursos de los que tenía antes para ser proactivo, las cosas como son, pero hay veces que puede ver que en un momento tenga 5 cartas en mano, y las 5 sean counter, entonces, si vemos un turno, en el que podemos buscar, por ejemplo, en el turno de 5 que metemos el Cavendish, metemos el Cavendish, y podemos probar a no pegar, dependiendo obviamente lo que veamos, si ya vemos que nos ha encadenado varios Sanji Pilafs, calle, y que ha empezado a moverse, y que empieza a buscar cosas, robar y demás, no es tan inteligente, pero si vemos que no ha acabado de despegar, que no tiene mucha tal, que no está muy tal, puedes hacer Cavendish, pasar, y si vemos que no juega nada, Jodi, pasar, que no juegas nada, Zoro, pasar, ah, que no juegas nada, pues otro Zoro, otro Jodi, llenas la mesa de monstruos, y ahí ya le revientas, ahora bien, te empieza a meter proactividad, te empieza a meter Sanji Pilafs, te empieza a meter Callas y demás, ahí tienes que ir a pegar en cuanto baja, Cavendish, Pegaz, Jodi pega, Bonnie pega todos los turnos, todo el rato, o sea, obviamente hay que ir con cabeza, hay veces que tienes que decir, vale, hasta aquí, pero, tienes que, en muchos de los casos, ser agresivo, el saber leer estas cosas, es lo que te va a ayudar mucho, en el matchup contra Nami, el conocer cuando ser agresivo, y cuando no, y hay veces que, tienes que arriesgarte, igual que con otros decks, es gracioso, pero con Nami es al revés, con otros decks, el, vale, creo que ya he perdido, me voy a tirar la cabeza como un mono, a ver si cuadra, es algo que tienes que hacer, contra Nami es al revés, contra Nami es, vale, creo que ya he perdido, no voy a pegar, a ver si cuadra, parece una chorrada, pero hay veces que es como, vale, están 20 cartas, tengo dos ataques que puedo hacer ahora, pero es que si se los meto, muy probablemente me los defienda, si me los defiende, ya se queda ahí muy cerca, así que mira, voy a hacer una cosa, no voy a pegarte este turno, voy a meter un Zoro de 9 extra, tengo ya dos Zoros en mesa, o algo por el estilo, y vamos a rezar, vamos a rezar que no tengas cartas proactivas ahora, que te quedes en un número bastante decente, y si estamos ahí, pues podemos llegar a intentar robar la partida, un poco la idea, que puedes llegar a permitirte ganar partidas, que por así decirlo, entre comillas, no deberías, porque la estás jugando bien, estás jugando tus exits, entonces, ahí sí que, pero el, vamos a ponerlo entre comillas, no deberías de normal, si lo juegas clásico, no deberías ganarlas, pero con este tipo de cosas, puedes llegar a robar alguna, entonces, son estrategias que siempre tienes que tener en cuenta, y ahora, de Nami, no tengo mucho más que comentar, es lo clásico, tenemos que aprendernos, la configuración de counters, la configuración defensiva de Nami, es muy importante mirarle el trash, hostia, que te has gastado tus Whitesnakes, pues te empiezo a pegar de 5 masivo, que tienes Whitesnake, pues a lo mejor hay que pegar de 6, que ha gastado los Gabels, que no ha gastado los Beams, todo eso tenemos que aprenderlo, y saber jugarlo, porque eso es la clave del matchup contra Nami, saber también configurar bien los ataques, voy a empezar adentro de poco, a meter una serie de vídeos, de cómo jugar contra cada deck, el primero, va a ser el siguiente, del que vamos a hablar ahora, que es Enel, ya os voy avisando un poco, por haceros publicidad, si os interesa, os podéis ir suscribiendo al canal, aquellos que no lo estéis, y ya digo, un poco la base, es el, de este tipo de vídeos, va a ser enseñaros todo, de configuración defensiva, amenazas y demás, pero bueno, tenéis 800 vídeos de Nami, como para poder veros los decks, y poder ver, qué cartas tiene y demás, una cosa muy importante, es no saltéis a las Namis, hay mucha gente, que en el simulador, ve una Nami y se la salta, luego le aparece una Nami, en un torneo, y le revienta, ¿por qué? porque no tiene ni idea, de cómo jugar contra ella, sé que es un matchup aburrido, contra cualquier cosa, Nami es aburrido, las cosas como son, pero, hay que practicarlo, hay que entrenarlo igual, y si queréis mejorar como jugadores, tenéis que aprender a jugar contra todo, entonces, te sale una Nami, se juega contra la Nami, no le das a back to the main, y buscas otra partida, esto es una cosa, que sí que quería dejar cara, y ahora, ya que no tengo mucho más que decir, si no me olvido de nada, vamos a pasar, a hablar de Enel, vale, ya entrando en Enel, Enel es un líder, que quizás es el matchup, que se podría decir más parejo, es favorable para Bonnie, en mi opinión, al menos, ligeramente, pero es un matchup parejo, es que en general, Enel, es que es Enel, ya digo, en nada tendréis el vídeo completo, de la guía de matchup, específico contra Enel, que no es solo Bonnie contra Enel, todos los mazos contra Enel, como jugarle, pero Enel, es un deck, que es trigger dependiente, que si le salen los triggers perfectos, es que es prácticamente imposible ganarle, es un deck, que es muy previsible, que hay que saber jugar en torno a él, porque es que es previsible de narices, pero que es muy importante, jugarle de manera correcta, y jugarle de manera eficiente, porque se le tiene que jugar distinto, igual que a Nami, se le juega distinto, contra Enel, tienes que aprender, a jugar específicamente contra él, y el winrate se dispara, o sea, os lo digo en serio, de normal, tú pones a dos personas, que no han jugado apenas a One Piece, que están empezando, el pones un Enel contra Bonnie, en el, yo apuesto por Enel, Enel va a reventar la mayoría de las veces, ahora bien, en cuanto empiezas a poner gente buena, creo que el porcentaje de Bonnie va subiendo, y lo puedes poner, a lo mejor en un 60-40, 55-45, dependiendo la habilidad de los jugadores y demás, pero por ahí lo pondría yo, y el resumen es, estarbearle, no pegarle, que no te pueda meter las pelotas, los, los raigos, cómodo, poder hacerle standing en caso necesario, pero todo esto lo explicaré más a conciencia en la guía, porque este ya es un vídeo bastante largo, y ese lo va a ser también, así que, si queréis más info, tenéis la guía completa, en un par de días en el canal, y, 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 es que no tiene mucha más ciencia, es jugar alrededor de los triggers, saber siempre que están los triggers ahí, que, es algo que no me gusta mucho, pero es que existe, la gente que dice, no, es que perdí contra Enel, porque le iba a ganar, y le salió el evento de cero, sí, pero también es culpa tuya, porque no preveíste, que le pudiera salir el evento de cero, la única situación donde dices, es que me da igual, le voy a pegar, es lo que decimos, eh, tiene cuatro aises en mesa, no le puedo defender, haga lo que haga, me gana el siguiente turno, me tiro, y si le salen dos bricks, como dos soles de vidas, pues ole, bien, ahí sí, pero si tenemos nosotros el control de mesa, si, estamos tranquilitos, el forzar un letal que no tenemos bien, es de donde vienen muchas partidas perdidas, hay muchas veces que Bonnie le regala la wing a Enel, no es que Enel gane, es que Bonnie pega cuando no tiene que pegar y pierde, que no tenemos letal seguro, que decimos, vale, eh, Capone me quita el letal, evento de cero me quita el letal, eh, y empezamos así a repasar, y decimos, hostia, es que hay unos cuantos triggers que me quitan el letal, también revisarle el trash, ¿por qué? porque decimos, hostia, que tiene tres Capones en el, en el trash, vale, entonces la posibilidad de que aquí esté el cuarto, es más baja que si no hemos visto un Capone en toda la partida, si no has visto un Capone en toda la partida, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, entonces, es un poco lo, lo que digo que hay que saber, hay que tenerlo en cuenta, y hay que jugar alrededor de esos triggers, que no tengo opción muy clara, y que si sale cualquier trigger de las dos, tres vidas que me va a sacar este turno, por ejemplo, tengo un Zoro, le puedo meter tres binbazos y acabar, sí, pero como le salga un Bege, has perdido, porque has puesto los dones en Zoro, te has puesto a pegar, Bege no puede atacar, y estás caput, le sale evento de cero, y te ha puteado, y él como tenga una mínima posibilidad a la vuelta, te va a reventar, entonces, es lo que digo, a lo mejor en vez de pegar las vidas, si tiene uno de los seis, tiene un Ace, un Ayamato, lo que se ha resteado, le metemos, un par de ataquillos con el Zoro, bajamos un kit, le damos un don, y metemos alguna cosa extra, nos recuperamos un doncillo con Cavendish Oro, hecho lo que sea, le hemos limpiado la mesa, chileamos el siguiente turno, hemos plantado más amenaza, y ahora el siguiente turno, con los tres de Zoro, más el kit, más tal, pues oye, ya somos más amenaza para ir a buscar partida, y vas buscándola, en plan de te meto un ataque con Zoro, veo lo que pasa, y luego decido, contra Enel, siempre tienes que dejarte, como ese margen de respuesta, de cara a, en caso de que salga mal el ataque, en caso de que salga mal, y tenga un trigger que me toque las narices, tener una opción a, bajo un Basile aguanto, bajo un Kizia aguanto, bajo algo, y gano esta ventaja, o cambio, y el siguiente ataque de Zoro va a limpiar mesa, necesitas tener opciones secundarias, contra Enel, para poder funcionar bien, y esto es todo el resumen de Enel, yo lo que dije, si queréis extenso a niveles extremos, en un par de días, vidito completo en el canal, y ahora nos vamos con el siguiente deck, que es otro de los molestos, entre comillas, que es la Reiju, vale, y hablando ya de Reiju, es un matchup, que hay que saber jugarlo también, que requiere sus cositas, no es algo tan tan bestia, básicamente el resumen es, juega alrededor de, la puta, Pudin, ese es el resumen, Pudin, es mala, no queremos, que nos juegue Pudin, entonces, hay que jugar con la mano, hay que jugar con nuestros recursos, y hay que saber defenderse, con lo que tenemos, luego otra carta, muy clave en el matchup, es el Kiz, si llegamos bien a él, estamos finísimos, porque su bicho grande, nos mete un menos 2000, pero seguimos siendo un 6000, con lo cual podemos defendernos bien, si aparte metemos un rosy, ya le puteamos, porque si nos lo quiere quitar, tiene que meter el azul, si mete el azul y el rojo a la vez, es un menos 2 de dones, que ya le empieza a doler, ya el siguiente turno, nos va a poder pegar mucho de menos, aguantamos ese turno, y tenemos un 9, que va a pegar, enfadado, porque le han pegado, y quiere, a nadie le gusta que le peguen, entonces, va a poder tradear mesa bien, va a volver a quedarse girado, defendiendo, y ahí ya les va a costar mucho más, poder pasar por encima de él otra vez, y si consigues más o menos defender un Keith, estás en una muy muy buena posición, luego Zoro y Jodi, siguen siendo amenazas muy buenas, el Jodi en curva, para limpiarle la mesa, es espectacular, tenemos que tener cuidado con el Yuge, el Yuge es una carta, que nos puede reventar completísimamente, tenemos que buscar muchas veces, el que ya esté low, es un deck de 4 vidas, lo cual es bastante relevante, porque le podemos hacer daño muy muy fácil, aparte es un deck que briquea, muy fácil entre comillas, entonces, si vemos que sale mal, aprovecharnos de su mala salida, porque es un deck combo, no deja de ser un deck, que si ves sus piezas, es espectacular, y hay partidas que no vas a poder hacer nada, porque va a salir perfecto, te va a hacer el combo tontísimo, y es lo que hay, o sea, Raijo es un deck, que en dos turnos, te puede tener la mesa llena, y de bichos grandes, entonces, si le sale todo perfecto, en el orden perfecto, le das un aplausito, le haces así, aplausito, le das la mano, y a la siguiente partida, no hay más, es un juego de cartas, a veces pasa, pero también le pasa muchas veces lo contrario, que no ve el stage, tiene la mano llena de grande, y si no ve ningún pequeñito, o al revés, y no puede hacer una mierda, y esas partidas, a él le tocará aplaudirte a ti, y go next, entonces, donde tenemos que centrarnos nosotros, y buscar mejorar, en esas partidas, que no es, ni un misil, ni una puta mierda, hay muchas partidas, en las que sale bien, pero no es algo que digas, es GG, se acabó, y el jugar bien esas partidas, el ganar esas partidas, es lo que va a hacer, que tengas un win rate, más alto, o más bajo, contra Raijo, que a la larga, es consistencia, y son resultados, entonces, lo que decíamos, aprender a jugar alrededor de la pudding, Keith es bastante decente, y bastante importante, en este matchup, Basil también les es muy molesto, y obviamente, el resto de cartas, jugar con tempo, jugar con tranquilidad, y saber tradear bien la mesa, muchas veces, es quemarle recursos, aprovechar por ejemplo, nuestro ataque de líder de 5, para ir a pegarle a la Raijus, para ir a pegarle, a pedirle recursos, pokearle, poco a poco, porque lo que decíamos, es un deck de 4 vidas, los líderes de 4 vidas, perdón, no un deck, tienen el problema, de que a la nada, que pillan 2 vidas, ya están en riesgo, tú como líder de 5 vidas, pillas 2, tienes 3, estás más o menos chilling, como deck de 4 vidas, te quitan 2, te plantan un Zoro, como llega el Zoro, como Bonnie va a jimpar, y llega a gusto, a plantar Zoro, y diga, puedo plantarlo, y no pasa nada, la partida está jodida, no lo siguiente, para la Raiju, porque de ese Zoro, va a llorar, va a llorar, le van a venir unos bimbazos, que no va a saber, por dónde meterse, y si bien, Nami, por ejemplo, es un deck, que los bimbazos, te los aguanta, porque Nami, como le sale de las narices, Raiju le metes 3 bimbazos, y se va a llorar a una esquina, porque Raiju, no tiene gables, no tiene tal, tiene counters 2000, sí, pero, pero contaditos, es cierto que en 08, tiene Black Maria, pero tampoco puede abusar de ella, no es buscable, es muy situacional, hay muchas listas que ni la llevan, porque supondría quitarte el tech, como guión, que se lleva ahora, porque hay mucha Nami, entonces, es muy relativo, depende también un poco, de la adaptación que tenga la lista, de nuestro rival, pero es un matchup difícil, es un matchup que va a la skill, de los jugadores, que va al que tenga más conocimiento, al que tome las mejores decisiones, y obviamente, siempre está este factor suerte, del que no puedes hacer nada, y tu ahí, como jugador, lo que te tienes que centrar, es en mejorar, para que, una partida, la vas a perder siempre, me refiero, me puedes poner al mejor jugador, de la historia de este juego, me puedes poner, a una IA, que calcule todo, perfecto, que haga la jugada, perfecta, en todo momento, que si jugamos 100 games, a alguno le voy a ganar, pero 100%, es imposible, que ganen todos, ¿por qué? por suerte, porque a no ser que seas un novato completo, que no entiendas nada, en las cartas, y juegues, literalmente sin mirar, a la nada que juegas contra alguien, que sepa un poco, lo que hacen las cartas, es que es imposible, que no te gane algún game a alguien, es imposible, IZI por ejemplo, es muchísimo mejor jugador que yo, si jugamos un best of ten, le voy a robar una, pero como, él lo sabe, yo lo sé, he jugado un montón de veces, contra Tsunami, le he robado una partida, en la que le planté dos zoros, y dos jodis, si le planto dos jodis, y dos zoros, se va a llorar a casa, es que no hay más, no se puede hacer otra cosa, es un poco, es algo que tenemos que asumir, para mejorar como jugadores, que hay partidas que vas a perder, sin que tú puedas hacer nada, y donde te tienes que centrar, es en mejorar, en las que puedes hacer algo, para ganar esas, y que tu consistencia, esas partidas son las que diferencian, alguien que hace un 8-2, un 9-1, de alguien que hace un 7-3, un 6-4, es la diferencia entre un buen jugador, y un jugador de arriba del todo, un jugador top, entonces es algo bastante, bastante importante, y ya después de Reiju, vamos a hablar de otro deck con azul, que es otro deck molesto, que es el Doflamingo, y estamos con el señor Doffy, el azul obviamente, el verde morado, no lo voy a hablar, porque estamos hablando de más o menos decks, que te puedes encontrar en un torneo meta, o decks que te molesten especialmente, he hecho una pequeña selección, si tenéis alguna duda, en alguno en concreto, que no hayan mencionado aquí, me lo podéis poner abajo en los comentarios, e intentaré responderos, yéndonos al Doffy, Doffy es un deck ultra agresivo, ahora mismo, es muy entre comillas manejable, el problema es cuando tenga, todo lo de 8-5, cuando tenga su ST, ahí es un problema, porque te puede hacer jugadas tontas, a niveles extremos, pero tontísimas, tontísimas, tontas a nivel de, tercer turno, 5 bichos en mesa, ya pegando, es muy tonto, pero bueno, básicamente, Doffy es un deck, en el que tenemos que llevar bien el tempo, tenemos que aprovecharnos, de que le quitamos ataques, tenemos que tradear bien, y un poco lo que hablaba antes, de a lo mejor alguna tech, si el Doffy se vuelve ultra meta, como el Krieg, puede ser clave, para poder llevar bien este matchup, pero bueno, ahora, centrándonos en lo que es ahora, porque cuando estemos en, en OP8, sacaré una actualización de las listas, no os preocupéis, esto, he querido subirlo ahora, de cara al regio que hay ahora, por si alguien le puede ayudar, a, bueno, a las finals más bien, que hay al final del 07, en cuanto empiece 08, traeré una actualización de las listas y demás, y cuando llegue 8-5, hablaremos también de los matchups ahí, pero bueno, centrándonos en el matchup, el tempo es importante, poder girarle los bichos con nuestra habilidad, y poder tradeárselos, es clave, ¿por qué? porque no nos da seguido el ritmo, de cartas, sí de bajada de bichos, eso sí que es algo que tenéis que teneros claro, pero también sus bichos están muy limitados, no es un deck, que fuera del caído de 10, que ese sí que es un, ese sí que es un bicharraco, pero fuera de eso, la mayoría de sus bichos pegan de 5 o 6, entonces por ejemplo, si plantas un kiff, le es infumable atacar ahí, si ve el redrock, y te saca el redrock, y te manda el kiff afuera, es un poco lo que hay, por eso tampoco podéis depender 100% de, jaja planto kiff estoy safe, porque te hace redrock y te duele, la ventaja es que si te hace redrock, en la gran mayoría de casos, ya no puede hacer una jugada buena ese turno, te puedes defender con algún bloquecillo, con la habilidad del líder, y tradearle de vuelta, entonces tampoco es del todo negativo, pero es algo que tenéis que tener en cuenta, que el kiff en este matchup, no es inamovible, no es una muralla que la planto y ahí se queda, entonces es algo con lo que tenéis que jugar, luego no me canso de decirlo, pero hay que saber jugar contra la puta pudding, es fundamental, este es otro deck que lleva 3, 4 puddings, y a la mínima que vea opción, te va a hacer pum, pudding a la cabeza, y a chuparla, entonces tienes que tener mucho cuidado, y estar muy atento siempre, del número de cartas en mano, en vidas, y saber que si te está metiendo ataquecillos, a ver si pillas la vida, para poder hacerte la pudding, dejándose los doncillos, los 4 dones de las narices abiertos, hay que tener cuidado con eso, siempre, 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 y luego el resto poco más, jugar nuestras cartas bien, jugar nuestro orden tranquilo, llegar a un poco que avance la partida, porque Kaido sí es muy molesto, pero si nosotros tenemos un Zoro, dándote de palos, Zoro le va a ganar la Kaido, ¿por qué? porque Zoro puede pegar y dejarse standing, o sea, Zoro puede pegar y quedarse activo, cosa que Kaido no puede hacer, y aparte, con nuestros blockers, podemos defender al Zoro, mucho mejor de lo que él puede defender al Kaido, aparte, tenemos Dofis para congelar, Bonis para congelar, etcétera, 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 entonces estamos en un spot, bastante decente, si sabemos jugar en torno a sus amenazas, si no, estamos jodidos, ese es el resumen del matchup, y es un matchup, muy en habilidad, ahora mismo, yo preferiría, estar en la piel de un jugador de Boni, quedó uno de Dofis, luego en 8-5, a lo mejor cambió la respuesta, la verdad es que las cosas como son, y esto es un poco el resumen del matchup de Dofis, no es un matchup que haya jugado tantísimo, porque aún nos ha popularizado muchísimo, muchísimo el Dofis, y que lo ha practicado algo, obviamente, pero no es un matchup que tenga tan tan pillado, pero por lo que he podido probar, es un poco, ese es el resumen, es jugarlo con calmita, jugarlo a quitarle recursos, denegarle, y a partir de ahí, empezar nosotros a meter amenazas, Dofis es más fuerte que tú, hasta que llegas a los 7 dones, más o menos, 7-8 dones, cuando pillas los 7-8 dones, Dofis empieza a temblar, y otra clave en este matchup, es tener cuidado con el Jodi, igual que pasa con Reiju, hay que tener cuidado con el Jodi, en el sentido de que, como metas el Jodi, le intentes limpiar dos bichos, se los de defendido, y te hayas bajado de más las vidas, y te reviente de vuelta al siguiente turno, te vas para casita calentito, entonces, normalmente, como también queremos protegernos de la Puddin, en muchos matchups, te mete ataquecillos de mierda, pillas las vidas y ya está, las primeras, aquí, muchas veces, te puede rentar, ir manteniendo esas primeras vidas, para luego poder hacer ese Jodi, poder girarle esos bichos, poder pegarle, y vale, te has llevado una vida a la mano, sigues teniendo un número de vidas suficientes, como para aguantar un ataque muy fuerte del rival, y ya estás metiendo un 8000, limpiando y pegando duro, quemándole mínimo cartas al rival, o en campo o en mano, entonces, esas son un poco las claves, y después de Doffy, vamos a irnos con otro deck, que lo meto aquí, por lo molesto que es Pati, no es porque sea tan tan meta, pero es ultra, ultra, ultra molesto, probablemente el deck que a mí, a título personal, más me molesta, y luego vamos a acabar hablando del Mirror, así que ahora vamos con Boa, y ya centrándonos en Boa Hancock, este matchup es una mierda, te tira Red Rocks, te tira Kaidos, te tira, es que te devuelve todo, todo el rato, al botón, para arriba, para abajo, es un deck de control, que hace lo que tú no quieres que haga nadie, entonces, es un matchup horrible, tú quieres jugar lento, el más, tú quieres jugar tranquilo, el más, tú tienes herramientas para limpiar un poco, el más, y aparte, lo peor de todo, y lo que es clave del matchup, es que si sus herramientas de limpieza, le supusieran, un gasto, estarías bien, el problema es que sus herramientas de limpieza, encima le roban, gracias a la habilidad de Boa, entonces, ah, te botomeo el Keith, robo carta, te botomeo el Zoro, robo carta, te botomeo el Caben de Siluruch, con un Gravity, y robo carta, y tú te quedas como, quiero matar a alguien, quiero matar a alguien, y de manera muy fuerte, es un matchup horrible, ya digo, es el que peor winrate tengo, de largo, a lo mejor es porque soy muy malo, puede ser, si tenéis algunos tips, de cómo mejorar pegando la Boa, os los agradezco, pero es que el matchup es horrible, el matchup es muy duro, damos gracias, de que Boa, no sea un deck meta, y no se juegue una mierda, damos gracias, porque si no, Bonnie sería infumable, y este es un poco el resumen de Boa, lo he querido meter un poco, para que supierais que existe, que si os sale esta señora, tenéis que ir a acelerar como monos, o sea, si veis una Boa delante, es que le pegáis hasta con el carnet de identidad, lo sacáis de la cartera, lo bajáis y pegáis igual, que os la sude todo, ahí le pegas hasta el apuntador, le pegas una y otra, sacas un buscador, le pegas con el buscador, con lo que haga falta, da igual, a ver, obviamente estoy exagerando, pero sí que hay que meterle velocidad a la partida, contra Boa no vale, lo de juego tranquilito, no funciona, contra Boa no puedes jugar tranquilo, y me molesta mucho, porque a mí me gusta mucho el playstyle, de jugar tranquilo, chill, contra Boa no puedes, contra Boa es, pego, pego, bajo un uruch en cuatro, pego con el uruch, bajo un cabnes, pego con el, o sea, es que pego con todo, me quito vidas con un joddy, si puedo meter cuatro joddy, si quitarme cuatro vidas, lo hago, es que, ahí ya es, pum, 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 y rezar, no hay, no hay mucho más, eso o que briqué como un subnormal, pero es que es muy difícil encima que briqué contra ti, el problema de Boa, que como le salga un Doffi azul, modo ballena, le salga un Dek ultra agresivo, o le salga una Nami, porque Nami, Boa contra Nami, sufre, es cierto que le puede botomear las callas y tal, pero da igual, sufre muchísimo, Boa contra Nami, pero bueno, es un Dek que está ahí, que es interesante, y que hay que conocer, que si te sale, hay que jugarle de otra forma, porque si no, vas a llorar, y mucho, y ya para acabar, vamos a hablar un poco del Mirror, Bonnie contra Bonnie, vale, pues como nos podemos ganar a nosotros mismos, como podemos ganarle a otras Bonis, el matchup, es quizás de los más lentos, que te puedas tirar en todo el juego, son, es un duelo de Metapods, encima somos los dos Dek, o sea, es un Dek verde, es el perfecto Metapod contra Metapod, es uno uso Fortaleza, otro uso Fortaleza, uno uso Fortaleza, otro uso Fortaleza, es lo que es, es, el primero que cometa un error, en la gran mayoría de casos, pierde, el primero que cometa una decisión, que gaste un counter donde no hay que gastarlo, que pegue donde no hay que pegar, que pegue cuando no hay que pegar, que no pegue cuando hay que pegar, el primero que cometa un error, pierde, a no ser que el otro cometa un error peor, ese es el resumen, y también, obviamente está el factor suerte, las cartas más relevantes en este matchup, son el Zoro, y el Jodi, ese es el resumen, obviamente, el Jodi quitando el don para rastear, es clave, el Apu, que parece una chorrada, es clave, creo que me olvidé mencionarlo en el de Nami, pero bueno, lo había mencionado en la parte anterior, así que, de cartas, no pasa nada, el Apu es muy bueno, la gente subestima al Apu, la gente lo subestima muchísimo, y la Viola, creo que era, o Baby Five, es que me lío entre ellas dos, la que pagando dos, te permite rastearle don al rival, también es muy buena, y hay que jugar un poco a veces fuera de lo que es la caja, fuera de lo que sería tu curva normal, para sorprender, pero también con cabeza, no vamos a volvernos aquí locos, y vamos a, juego, el Apu y la otra, y jaja, tengo dos mierdas en el campo, no, vale, y aparte son counter 2000, juegas uno, y dale gracias si lo juegas, pero, es importante, eh, saber tradear, eh, este matchup, hay que practicarlo muchísimo, es un matchup muy largo, muy agotador, y que es eso, fomenta mucho los errores, en el sentido de que estás cansado, llevas, pero tienes que ir todo el rato, a buscar el trade más eficiente posible, el resumen del mirror, es, trade, eficiente, trade, eficiente, trade, eficiente, y rezarle al corazón de las cartas, por ver un Zoro, ¿por qué? porque Zoro es el mejor bicho tradeando, y encima, te lo puedes dejar activo, si te hace falta, para protegértelo del Doffy, o de la, o de la Bonnie, entonces tú con eso, ya estás full chilling, tranquilito, y puedes permitirte, el poder tradearle todo, obviamente, Keith, Jody, que ya lo habremos, Zoro, Doffy, todas estas cartas, son clave, porque es un matchup largo, entonces, obviamente, todos nuestros bosses, son clave, también lo es, la recuperación de dones, para poder jugar los bosses, de manera más eficiente, y poder traer el campo mejor, entonces, hay que saber, cuándo pegar con ellos, cuándo utilizarlos, bueno, con ellos, me refiero al Cavendish, el Bruch, lo dejas ahí, ya está, pero es bastante clave, y hay veces que tienes que saber, que tienes que ir a limpiarle, el regenerador de dones, y no el boss, hay veces que tienes que saber, que tienes que ir a por el boss, y eso se aprende, partida, 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 una y otra vez, mucha gente, y esto es más o menos, lo mismo que comenté con Nami, no practica los mirror, porque no gusta jugar mirror, es verdad, en un juego de cartas, normalmente el mirror, es de lo más aburrido que hay, es lo que menos le gusta a la gente, pero, ya os digo, es casi fundamental, el saber jugar los mirrors, y eso se aprende a base de partida, y partida, yo en el último regional que fui, que fui con Uta, al último de EVE, me encontré con otra Uta, en la penúltima ronda, y después de la partida, estuve hablando con él, me preguntó cosas y tal, y es que me dijo, es que no juego con, nunca he jugado con Uta, porque es que me salto la, o sea, no me gusta jugar mirror, y cometió varios errores, graves que me dieron la partida, por desconocimiento de mirror, lo cual es curioso, porque es tu deck, deberías saberlo, pero, si no lo practicas, hay pequeños detalles, que no te das cuenta, y que te pueden costar, muy, muy, muy caro, o sea, entonces, los mirror, se practican, da igual que sea Bonnie, da igual que sea, Reihu, da igual que sea Doffy, da igual que sea, Enel, Luchi, Black Yellow, da igual, los mirror, se practican, se preparan, y se mejoran, eso es lo que os puedo decir, ese es el resumen, y hasta aquí, la, un poco la sección de matchups, espero que os haya sido útil, espero que os haya gustado, no voy a meter partidas, en concreto, contra cada uno de los decks, porque este vídeo, ya creo que es bastante largo, y si meto una partida contra cada uno, esto se va a cinco horas, mínimo, pero, iré subiendo alguna cosita, si me, si no me encuentro, del todo muerto, algún día, porque entre el trabajo y YouTube, me cuesta bastante, pero si algún día me veo con fuerzas, a lo mejor abro directito, jugando unas cuantas partidas, y os las dejo resubidas, o si tenéis, muchas ganas, de algún matchup en concreto, me lo podéis pedir, y cuando suba algún vídeo de Bonnie, puedo meter alguna partidita, luego al final, e intentaré traeros lo que me pidáis, pero bueno, he decidido eso, no meter partidas, porque si no, esta guía ya se iba, a las tres, cuatro horas tranquilamente, porque son muchos matchups, de los que he hablado, así que nada, eso, espero que os haya sido de utilidad la guía, espero que os haya gustado, me ha llevado bastante esfuerzo, bastante tiempo, preparar todo esto, hacer los cortes, las tal, y si os ha gustado, os agradecería mucho el like, si no estáis suscritos, suscribíos, activar las notificaciones, en comentarios, me podéis dejar cualquier cosa que consideréis, eso sí, con respeto, si veo a alguien insultándome, o cualquier cosa de falta de respeto, lo voy a banear, y me voy a quedar muy muy a gustito, pero además, a gustísimo, y poquito más, tenéis mi twitter y mi discord, abajo en la descripción, para contactarme, para cualquier cosita que queráis, en la comunidad de discord, cada vez, estamos más cerca de las mil personitas ya, es una comunidad muy buena, os recomiendo que os paséis, y nada, poco más, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.